¡Hola, botineros! ¿Cómo están? En Colón, Federico Lertor apadece una sobrecarga en el Ectivial Derecho y este viernes será exigido y evaluado. A esta hora, es duda para el partido con Boca. OneFootball nos trae la información de San Lorenzo. Paolo Montero haría cambios en el equipo titular del ciclón. Este jueves alineó a Ciro Rosané y Alex Isabela en el posible once que jugará ante Defensa y Justicia. El DT sabe que necesita sumar de manera urgente. En los últimos nueve partidos, solamente pudo rescatar una victoria frente a Patronato, sumando cinco derrotas y tres empates. ¿Cómo podés activar las notificaciones para tener todas las noticias de San Lorenzo o de tu equipo favorito en OneFootball? Abrís la app, vas a la pestaña Siguiendo y ahí arriba pones el nombre de tu equipo. Después de eso, lo marcas como favorito y también podés activar todas las notificaciones para tener el minuto a minuto de todos los partidos. Te recomiendo informarte como lo hago yo, con la app OneFootball. El link está ahí abajo en la descripción y también fijado en los comentarios. Gabriel Auche, histórico delantero de argentinos, fue separado del plantel por Gabriel Milito. Así se lo comunicó el DT al jugador este jueves, que pasó a entrenar con la reserva del bicho. La decisión sorprende por el hecho de que Auche disputó once de los doce partidos del conjunto de la paternal en este torneo. Daniel Pasarela fue ofrecido para dirigir a Unión, sin técnicos de la baja de Juan Manuel Asconzábal. De todas maneras, la dirigencia del club rechazó de inmediato la posibilidad que había generado mucho rechazo entre los hinchas que se manifestaron en redes sociales. He hablado con varios equipos de acá y del exterior y con dos selecciones también. El interés de Daniel estuvo. Tiene el deseo fehaciente de volver a dirigir y volver al fútbol, dijo José Soto, quien sería su nuevo representante. Lisandro López puso en duda su continuidad en Racing a partir de diciembre. Mi contrato es hasta diciembre y en diciembre veremos. Es bastante más probable que no siga a que sí, manifestó. Y agregó, si tengo que ser el primero en hacer un cambio, seré el primero. Hay que hacer una reestructuración del plantel y tomar mejores decisiones a nivel fútbol. La dirigencia de Albois tentaría a Carlos Tevez para que regrese a la actividad profesional y juegue seis meses en el club de Floresta donde realizó a las inferiores. Si bien desde la entidad nadie se comunicó con él, podría haber novedades en las próximas semanas. Sebastián Vignolo, hincha de Albois, pidió públicamente que Carlitos se ponga a la del Albois. Debes tendría que terminar en Albois. Volver Albois y retirarse con la boiceta de Albois. ¿Qué es de dónde salió? ¿Qué es de dónde salió? Como Riquelme se retiró con la de Argentina. ¿Debes? Tendría que volver Albois. Bueno, ahí viste, dio mal y... Carlitos. Carlitos. ¿Le gusta? Me encanta. ¿Está emocionado? ¿Le gusta? Lo que pasa es que de pibes jugaba muy bien. Era tan bueno que... Walter Erbiti elogió a Marcelo Gallardo. No lo conozco a Marcelo. Realmente tengo una admiración por él, por poder prolongar en un país como el nuestro un proyecto. Y sobre todo por no especular con el triunfo. A mí eso me llama mucho la atención. En este país los entrenadores que ganan uno o dos torneos tratan de irse rápidamente. Y él no especula con eso. Y va por más, y va por más. Y todo el tiempo pone en juego todo lo que va ganando. Porque la mayoría están esperando que se caiga para pegarle. Viste que no era tan ganador. Y él en cualquier momento, todas las veces que ganó, podría haber dicho, me voy ganador. Y él sigue, y él sigue. A mí realmente me genera admiración que en este país haya un ejemplo común. Marcelo Gallardo realizaría al menos dos modificaciones en el equipo de River que el próximo sábado visitará a Central Córdoba. Los que regresarían a la titularidad son Milton Casco y Matías Suárez. ¿Vos a quién sacarías? ¿A Brian Romero o a Benjamín Rolheiser? Boca confirmó que Juan Ramírez padece un esguince de ligamento colateral de la rodilla izquierda. Tendrá alrededor de 20 días de recuperación, por lo que se perderá el superclásico ante River. Pipo Gorosito blanqueó su interés por Lisandro López, el defensor de Boca. No quiero que Gimnasia se endeude, salvo que aparezca un jugador como Licha López, que no está jugando, y que te garantice un rendimiento alto. Sueltó en mano a mano con Cielo Sports de La Plata. Aunque también reconoció que no sería un trabajo sencillo sacarlo del Seneise. No es fácil salir de Boca con el dinero que gana. Gimnasia tiene la oportunidad de sumar a un jugador a su plantel tras la grave lesión de Alexis Domínguez. En las últimas horas salieron noticias de lo que podría ser el primer refuerzo de Boca para 2022. Es que Gastón Ávila y sus compañeros ya empiezan a pensar en su retorno, donde está a préstamo hasta fin de año. Incluso Jorge Brown sostuvo. Es un chico muy sano, sabe lo que se está jugando. También sabe que es jugador de Boca y lo mejor que le puede pasar a él es volver ahí a hacer su carrera. Futuro de selección, jugador con muy buen pie que no hay. La verdad es que tiene mucho futuro. ¿Te gustaría la llegada de Ávila y la salida de Licha López en Boca en diciembre? ¿Qué opinás? Nicolás Orsini habló de sus primeros días en Boca. Señores, hasta aquí el informe de hoy. Si te gustó el video, te invito a darle like. Y si no, deja un comentario debajo y hacerme saber qué es lo que mejorarías. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.